Hola, amigas y amigos, muy buenos días. Les saludamos Fernández y Castañeda, Periodismo Digital Evolutivo. Como siempre les tenemos lo mejor de la información y a fondo. En esta ocasión vamos a realizar una entrevista con el presidente de la Asociación de Periodistas Comunicadores por la Unidad Asociación Civil. Él es Alberto Arismendi, con el cual nos vamos a comunicar en un minuto. Y la segunda parte del programa es lo que nos distingue y precisamente el tema es Gobierno de Tamaulipas colapsa. Vamos a tratar de comunicarnos en este momento con nuestro buen amigo Jaime Arismendi. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, presidente? Muy buenas tardes, mi querido Oscar. Pues aquí, ya sabes, en la apuración de la organización de nuestro evento. Este evento donde tendremos reconocimientos para compañeras y compañeros comunicadores de todo el país, sobre todo de las principales, de casi todos los estados. Es un evento que organizamos desde 2014. Cada año lo habíamos hecho cuatro años en el Senado de la República. Esta vez lo vamos a hacer en la Cámara de Diputados porque ahí en el Senado de la República no se terminaban de organizar y pedimos mucho tiempo, dos meses y medio sin que pudiera haber una definición respecto a fecha, lugar, etcétera. Y pues decidimos irnos allá con nuestro amigo y diputado Mario Delgado Garrillo, quien de inmediato nos apoyó, decidió que ahí podemos hacer este evento de entrega de reconocimientos con él, obviamente con su presencia. Contaremos con la presencia de algunos funcionarios, el subsecretario de Gobernación, el licenciado y maestro Soé Robledo, el subsecretario de Derechos Humanos también de Gobernación, nuestro amigo el licenciado Alejandro Encinas Rodríguez. Y bueno, pues estaremos ahí platicando, viendo qué es lo que podemos definir, mi querido Óscar. Muchas gracias. Oye, ¿y quieres platicarles a nuestro auditorio cuál es la función, cuáles son las actividades que se realizan en esta asociación civil? Sí, claro. Es una organización que creamos un cuñado de 45, 50 compañeros y le dimos ese nombre porque después de buscar tantos nombres que proponíamos, ninguno que acertaba y por eso se quedó comunicadores por la unidad como asociación civil con registro desde septiembre de 2011. Estamos registrados ante la Secretaría de Gobernación, la de Hacienda y Crédito Público, la de Relaciones Exteriores como asociación civil informal y entre los objetivos que hemos ido incorporando en nuestro proyecto, tenemos cinco centrales. Uno de ellos es defender los derechos humanos, derechos a que tiene todo ser humano, pero particularmente nuestro gremio que tú sabes ha sido uno de los más acicateados en algunas circunstancias, en algunos lugares y bueno, pues nosotros tener ese manto de protección, de apoyo, de respaldo, ese es uno. El otro es también el fomentar e impulsar la capacitación y este evento precisamente cae en ese resorte. se trata de darle un reconocimiento desde esa que es la Casa del Pueblo a compañeras y compañeros que están haciendo un esfuerzo por comunicarnos, lo han recibido ya en otros años también personas, compañeras y compañeros de esa entidad de Tamaulipas, igual que ahora lo van a recibir también un compañero, Mauricio Fernández y otros más que ahorita no tengo a la mente porque pues se le vamos a entregar a 85 compañeros tanto de aquí de la Ciudad de México como del interior del país, como te decía. Esto sería el día 20 de diciembre a las 4 y 30 de la tarde. Así es, el día 20 de diciembre a partir de las 16, 30 horas tendremos ahí la reunión y qué es lo que se pretende. Bueno, pues darles ese reconocimiento, también buscamos, bueno, pues que haya una conexión con más compañeros, con más organizaciones, comunicadores por la unidad, a pesar de que como te decía, como les decía al auditorio, teníamos, nos creamos en el 2011, hace poco más de 7 años, empezamos un puñado de 50 hombres y mujeres dedicados al periodismo y ahorita somos ya más de 2000 a nivel nacional, se han incorporado organizaciones completas como la unión de periodistas del estado de Tlaxcala, la unión de reporteros gráficos de Tularcingo en el estado de Hidalgo, así grupos y en lo individual también tenemos mucha gente. Te decía yo, otro de los objetivos es impulsar que se tenga, que se desarrollen programas especiales de apoyo en materia de vivienda, que se tenga un programa especial también en apoyo en materia de salud, desde aquí muchas veces algún compañero o alguna compañera tienen problemas para ser atendidos por algún problema de una enfermedad y si tienen seguro social o si tienen liste, pues los conectamos con los funcionarios principales para que los atiendan, para que los resuelvan, para que les brinden la atención que requieren, no porque nos sintamos gente de primera, sino simplemente porque somos una organización que está impulsando que tengamos atención en ese sentido. Mi querido Oscar, ¿cómo ves? Muy bien, excelente, pues lo principal es que no es una asociación patito como muchas que pululan a nivel nacional y que está legalmente constituida, o sea, esta es una asociación seria que realmente sí defiende los intereses y sobre todo la integridad en todos los aspectos de los compañeros periodistas. Pues felicidades por esa labor que has estado realizando desde 2011 junto con esos primeros 45 compañeros y bueno, ya nos integramos nosotros ahora con la entrega de este reconocimiento para Fernández de Castañeda que recibirá nuestro socio y director general Mauricio Fernández Díaz, Dios mediante el día 20. Así es, el día 20 estaremos en conexión, trataremos de estar difundiéndolo también a través de nuestras redes en vivo, en YouTube, en Facebook, en Twitter, vamos a estar todos ahí pendientes y difundiendo lo que hacemos y el reconocimiento que se va mereciendo cada uno y cada una de nuestras compañeras y compañeros a nivel nacional. Te comento que también hemos implementado dar un reconocimiento a un periodista que le llamamos Binacional, ya sea que haya nacido en México y trabaje en Estados Unidos o en otra nación del mundo, o haya nacido fuera y aquí esté desarrollando actividades. Entre los requerimientos que les establecemos es que tengan por lo menos 20 años de estar en la profesión, de estar activos en la profesión y ese es otro punto, que también estén activos, porque no se trata de reconocer a quien ya pasó, eso lo hacemos después o en otro momento. Pues esto es lo que te comento, mi querido Óscar, te agradezco la conversación, estamos al habla y bienvenidos tú y todos los que quieran participar en esta organización, no les cobramos nada, lo que sí les pedimos es que consigan cada quien pague su viaje, los recibimos con su esposa, sus hijos, con quienes quieran venir, hacerse acompañar acá y no les pagamos nada, pero nosotros pagamos lo que es el reconocimiento, la carpeta, la organización, las invitaciones, eso es lo que hacemos, mi querido Óscar. Y te agradezco la conversación. Pues muchísimas gracias a ti por permitirnos dar a conocer esta asociación y que te conozcan en todos los lugares a donde llegamos y felicitarte también por la gran labor que estás realizando desde el 2011 en favor de nosotros los comunicadores o periodistas. Un abrazo hasta allá a todos, en especial a ti. Te lo agradezco mucho, igual un abrazo para allá y estaremos en comunicación los temas que se requieran con mucho gusto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, amigas y amigos, él es Alberto Arizmendi, presidente de la Asociación Civil Comunicadores Unidos por la Unidad. Bien, como ya escucharon, nos sentimos muy felices, muy orgullosos de que Fernández y Castañeda Periodismo Digital Evolutivo reciba este próximo 20 de diciembre a partir de las 16.30 horas en una ceremonia que se llevará a cabo precisamente ahí en Palacio Legislativo, ahí en San Lázaro y se recibirá lo que es el reconocimiento a la trayectoria periodística 2018. Ahí estará Mauricio Fernández Díaz, nuestro socio y director general, recibiendo en nombre del equipo este documento que gracias a ustedes ha sido posible y aquí el agradecimiento total, sincero a todos ustedes que han hecho posible que Fernández y Castañeda sus portales www.sentido-mediocomun.com.mx www.sentido-conurbado.com estén en el top y sean reconocidos precisamente en una asociación real, registrada a nivel nacional de periodistas reales también. Y esto no hubiera sido posible sin su intervención, sin que ustedes nos dieran la preferencia, este premio, a el esfuerzo que hemos realizado trabajando para llevarles lo mejor de información, nuestro estilo de periodismo, de análisis, de opinión, de lo que es la crítica y los reportajes con las investigaciones correspondientes han permitido que ustedes nos tengan como preferidos y gracias a sus comentarios. Bueno, pues hemos llegado a cantidades exorbitantes en nuestros portales, más de 10 millones de visitas, de lecturas que tenemos en sentido común y un promedio de 4 millones en sentido conurbado que va pegando fuerte. Esto se los debemos a ustedes, seguiremos con los pies en la tierra, nuestras suelas son de plomo, seguiremos igual, sencillos y responsables porque a ustedes les debemos este reconocimiento, entonces lo compartiremos con ustedes. El día 20 se va a transmitir en vivo desde ahí, desde Palacio Legislativo. Bien, y ahora pasando a lo que es nuestro trabajo y por lo cual ustedes nos han brindado generosamente su preferencia. El gobierno de Tamaulipas colapsa. Y no, no es exagerado, tenemos precisamente este colapso en puerta. Un gobernador que aún sigue retando al presidente de la República bajo el disfraz de la autonomía del Estado, ahora el reciente comunicación del plan de ingresos aprobado para 2019 ganará más que el presidente de la República cuando ya se estipula incluso a nivel constitucional que nadie puede ganar más que el presidente. Y esta es la forma, la terquedad, el ego, la soberbia que caracteriza a nuestro gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca que también habla de que no hay dispendios, de que están en bancarrota, no le alcanza para nada para cumplir sus promesas, pero se lleva a su séquito, ¿sí? Como soberano que se siente a la ciudad del Vaticano, ¿sí? Y muchos dicen, bueno, pero es que está bien, es que está bien que, o sea, que se ha conocido Tamaulipas, no necesitaban ir más de 30 personas, o sea, ¿por qué 30 personas? Con el puro de turismo que hubiera ido el director de turismo, el secretario de turismo, era más que suficiente, muy bonitos regalando, pues ese, ahora sí que como le dicen, ese nacimiento de tamaño real, y algunos adornos que engalanaron ahí el pino de Navidad en el Vaticano, pero oigan, se lleva a la familia, incluso él, a la esposa, a los hijos y a todos, bajo el erario del Estado, o sea, con gastos pagados, bailarines, grupo tradicional, y no hay dinero para los de extrema pobreza que se están muriendo de hambre, no hay dinero para las medicinas en los centros de salud. ¿Qué está pasando? Pues eso, precisamente, de que viven en otro mundo y quieren vivir todavía como reyes, como emperadores, y cuando ya la cuarta transformación está iniciando, y hay claros indicios de que Andrés Manuel, bueno, pues lo tiene clasificado a Cabeza de Vaca como parte de la mafia, el poder, y sobre todo, como narcotraficante, y por ahí están los videos donde él mismo lo dijo en campaña, que era más de lo mismo, y parece ser que así es, o sea, está haciendo todo, 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 lo que no debe de hacer Cabeza de Vaca, está preocupándose más por ir al Vaticano que por solucionar problemas que realmente tenemos aquí en Tamaulipas. Las balaceras siguen, y ahí Reynosa incontrolable, el foco de insurrección del crimen organizado. Ya el día de ayer, incluso dos alumnos fueron balaceados, ellos se trasladaban en un transporte público, un autobús, y fueron alcanzados por los proyectiles de alto impacto que manejan los del crimen organizado. En una balacera, ¿cuántos civiles más vamos a permitir que sigan siendo heridos o muertos en esta lucha, en esta estrategia que él pidió que fuese él el que presidiera estas mesas de coordinación de seguridad? Y vemos que es lo mismo, son las mismas que cuando Osorio Chong, y los problemas seguirán, de hecho en salud tenemos enormes problemas, y ya ha sido evidenciada múltiples veces la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque se trata mal a las personas en esta área cuando acuden a recibir sus servicios médicos a los cuales tienen derechos. La otra es de que el Seguro Popular, bueno, pues no tenían medicinas. Es por eso que Andrés Manuel López Obrador, recientemente el día de ayer, firma el convenio para quitarles a los estados este programa y manejarlo directamente él, la federación. Así que bueno, ahí se les va otra lana que se la estaban pues clavando, no hay otra forma de mencionarlo, bueno, robando, ¿sí? Porque no se distribuía ni se utilizaba en lo correcto. Además de que ya se le tienen fincadas responsabilidades porque en la Auditoría Superior de la Federación, pues nuestro gobernador insiste en manejar las cosas oscuras, o sea, nada de transparencia. De hecho es uno de los peores calificados en transparencia a nivel nacional. Y esto porque esconden los recursos y ni siquiera han podido justificar en qué ejercieron los presupuestos correspondientes. Incluso llega a tal vergüenza de que ni siquiera cuidó un área que debiera de cuidar al doble porque es donde trabaja su esposa, ¿sí? El DIF estatal no presentó ni un solo documento que pueda comprobar en qué se utilizó y en qué se gastó el presupuesto que se le asignó. Asimismo, una de las instituciones educativas aquí en Altamira que tampoco presentó 17 comapas están en la misma circunstancia y varios municipios que no se van a salvar de esta intervención de la Auditoría Superior de la Federación. La misma Auditoría Superior del Estado se ha visto obligada en estos últimos días a mencionar los municipios que están bajo la lupa, pero no lo querían hacer. El caso más sonado por ser aquí en la zona sur de Tamaulipas es el de Andrés Orrilla, que cuando menos 500 millones de pesos están desaparecidos, más otros tantos e incluso se puede manejar de que hay daño, daño por peculado, ¿sí? al Estado. En este caso también la asignación de contratos leoninos los amañados de rentas de patrullas y también la compra de los vehículos de recolección de basura entre otras cosas que se le achacan entonces esto ha sido recientemente el día de ayer dado a conocer por la propia autoridad municipal como vocero, en este caso secretario del ayuntamiento ahí en la administración de Adrián Moseguera Quirñón de tal manera de que uno de los preferidos del gobernador pues el chaparrito salió como pillo de siete suelas según lo hacen ver la Auditoría Superior del Estado y en este caso, bueno, la propia auditoría que se realiza en el ayuntamiento de Ciudad Madero que quedó sin efectivo sin nada con qué trabajar y con qué hacer frente a una larga lista de cientos de proveedores a los cuales les quedó a deber Andrés Orrilla y es así como se van trasladando de problema en problema este colapso inminente con la mala relación con el presidente de la república con legisladores en contra y después con los desmanes de Mackie allá en Reynosa con su presuntosa casa ahí en Mission, Texas donde se va a dormir con sus nuevos vehículos sus nuevas suburbans blindadas y seguridad para ella además de que se ha comprobado de que ha estado auspiciando organismos panistas aunque disfrazados de asociaciones civiles y dando contratos contratos que no son correctos a ciertas empresas malos manejos en la administración de Mackie y otra que probablemente va a estar con un pie en la cárcel al terminar su nuevo trienio y es así como estamos en espera de que esto que se acaba de implantar y que va a ser realidad próximamente que es rescindir el mandato es decir de que se pueda hacer renunciar al gobernador a los presidentes municipales el término correcto es revocación de mandato en este próximo año será uno de los regalos y que bueno ponen más tenso al gobernador porque definitivamente no ha cumplido más que después de dos años la abolición de el pago de la tenencia vehicular pero porque el gobierno federal lo iba a hacer también entonces dijo yo lo hago primero cuando tuvo dos años para hacerlo puro atole en el con el dedo o en el dedo si nos está dando cabeza de vaca puras promesas vive en un mundo y gobierna un estado de fantasía porque él dice que gobierna pero realmente lo que hay es desgobierno o un gobierno fallido en todos aspectos y queriendo promover obras para que le dejen ganancias incluso acaban de aprobar ese honorable congreso del estado que nada tiene de ello es más bien deshonorable congreso del estado estos agachones si esta gente que gatea en cuanto ve al gobernador y le hablan a la altura del cierre del pantalón si así son una especie de eunucos que nada más alza la voz del gobernador inmediatamente aprueban todo lo concerniente a lo que a él le interesa no a los tamaulipecos como es eso de que vamos a tener una cédula obligatoria desde los jóvenes de 14 años en adelante por parte del gobierno del estado se preguntan si va a ser gratuita o si se va a cobrar si se va a cobrar malo y si es gratuita no es necesaria o sea se van a gastar millones en expedir estas cédulas o sea decisiones tontas bobas no inteligentes porque es malo una mala decisión con que intenciones lo hacen si es que no es cobrado es un método de control para las próximas elecciones porque se comentaba que debe llevar huella digital que también registro de iris ocular cuando ya tenemos documentos como lo es el principal y el reconocido a nivel nacional que es la credencial del IFE que reúne la única diferencia es de que no va el iris de loco pero ya está entonces que caso tiene hacer esto entonces está colapsando ya mentalmente el gobernador sus dependencias porque anoche incluso publicamos por ahí un video no existe tampoco en Matamoros ahí en la aduana en el paso lo que es el programa bienvenido paisano y ahí lo evidencia una paisana que cruza este lado y se encuentra con que cuáles autoridades si en la noche se esconden todos incluyendo a la federal policía federal de caminos no hay nadie que te cuide en los caminos de Tamaulipas por las noches esto sigue siendo una gran realidad de tal manera que en educación también a los maestros no se les ha pagado y los maestros de inglés a los maestros de inglés también les tienen por ahí pues desatendidos cuando merecen ser tomados en cuenta y regularizar ya su especialidad que fue muy importante sigue siendo importante el idioma inglés todo este tipo de situaciones esas que evidencian que el gobierno dizque gobierno des gobierno de cabeza de vaca está al borde del colapso esperemos que este próximo año se den las cosas y que el presidente de la república acelere los beneficios y también lo que son el presupuesto de la federación para Tamaulipas que ya se incrementó y que son muchos los millones ahí en gastos personales que están contemplados para cabeza de vaca mucho más que lo que se está invirtiendo o que se tiene presupuestado para obra pública para servicios públicos y la mayoría se lo llevan esas dos áreas que son educación y salud donde andamos pésimamente terriblemente mal y siguen siendo donde más se gasta hasta cuando vamos a permitir los tamaulipecos que sigan pasando estas anomalías que se sigan robando que se sigan burlando de nosotros bajo las promesas y muchos le aplauden misión cumplida con lo de la tenencia y todas las demás que nada cero así Tamaulipas esperemos que en sus estados estén mucho mejor que nosotros y más en paz de todas maneras les deseamos lo mejor y como siempre nuestro agradecimiento por su atención por su fidelidad y por seguirnos impulsando muchísimas gracias yo soy Oscar Castañeda Montemayor su amigo de siempre y nos vemos en el próximo programa de Mauricio Fernández Díaz nuestro socio y director general que es noticias con sentido y sin censura estén pendientes que tengan excelente tarde y placentera noche porque ya es fin de semana gracias gracias Gracias.